En esta oportunidad me encuentro aquí en La Guajira, exactamente entre la frontera de Venezuela y Colombia. ¿Y por qué comienza este video aquí? Porque nosotros los colombianos nos preocupamos más por lo que pasa de aquel lado de la frontera que lo que está pasando acá de este lado. Solamente este departamento abarca toda la problemática que sufre el hermano país de Venezuela. Voy a llegar a las rancherías, a los lugares críticos de este departamento, donde sus habitantes sufren hambre, sed, corrupción. Y ven cómo la riqueza de su tierra pasa por sus narices y ellos sin poder hacer nada. Mientras muchos se preocupan por el gastrochavismo de Venezuela, en Colombia la corrupción se come este país. Aquí se puede ver la magnitud de la sequía y de la problemática de agua que sufre esta región de Colombia. En la profundidad de este arroyo se puede ver cuántos litros de agua pasaban por este lugar. Miren, totalmente seco. Ni una gota de agua pasa por este lugar. Y eso es consecuencia del desvío que le han hecho a muchos ríos aquí en el departamento de La Guajira. Y solamente para beneficiar a Ladrumo. Solamente para que ellos exploten los recursos propios de la región y se quedan con todo el dinero. En estos momentos, aquí en este lugar, la temperatura está a más de 40 grados. Y miren dónde los habitantes de las rancherías que están alrededor, aquí en el departamento de La Guajira, tienen que consumir el agua. ¿Son ustedes capaces de consumir esta agua cuando vemos la calidad que tiene? Los insectos que aquí posan. Por ejemplo, miren. Acá en la costa de esto le llamamos guazarapo. Mientras nuestros indígenas, nuestros guayú, tienen que consumir esta agua. La pregunta que le hago a ustedes. ¿Son capaces de consumir un vaso de agua cogida de este jagüey? Claro. Pero como aquí estamos pendientes de Venezuela, lo que pasa en Venezuela, mientras aquí en La Guajira, mientras aquí en Colombia, tenemos problemas mucho más graves que los que hay en Venezuela. Miren. Esto es lo que tienen que consumir nuestros indígenas, nuestros guayú. Ya está bueno y basta que pase esto en nuestro país. En este recorrido llegué aquí a esta ranchería, Ipalu. Y quiero mostrarles a ustedes cómo es la manera que nuestros indígenas, que nuestros guayú, viven. Y cómo hacen para sobrevivir. Quiero que me acompañen. Esta es la cocina donde ellos hacen sus alimentos. Lo poco que logran conseguir con su sudor, con su trabajo y con su dedicación. Miren. No sé ustedes, allá en su casa, cómo estarán. Con todas las comodidades. Y con todo para estar bien. Pero ellos viven de esta manera. No sé cómo el Estado colombiano, cómo los gobernantes que están en el poder, no les duele esta imagen, viendo que esta es una región rica, que esta es una región que puede producir para que todos vivan bien, para que todos tengan su hogar, su casa. Pero no. A ellos no les conviene que estas comunidades progresen. Ellos lo que quieren es que estas comunidades salgan huyendo, porque de este suelo hay riquezas para ellos. Yo no sé si ustedes, allá en sus casas, no les duele ver esto. A mí me destroza el alma ver cómo viven estas comunidades. Miren. Como no tienen cómo sostener, cómo construir una casa, envase, en cemento, el tiempo, el clima, destroza lo poco que tienen. Pero Colombia es un país que no les duele su propia gente. Colombia es un país que no les importa y que ya están pensando votar por el que diga Uribe. Ya están pensando votar por el que diga Juan Manuel Santos. Todos, toda esta manada de corruptos, no les interesa el pueblo, porque si así fuera, esto no se viera en este departamento uno de los más ricos de Colombia, pero a la vez el más pobre. Así duermen nuestros indígenas. Miren, no hay una cama digna donde ellos puedan dormir. No sé realmente este país qué es lo que necesita para que cambie. No sé cómo hay que hacer para que ustedes, los colombianos, ustedes, las bellas durmientes, entiendan que no estamos en el país de las mil maravillas. Estamos en un país que se está destrozando. Estamos en un país que se está cayendo a pedazos. Pero a ustedes no les importa. Ustedes están pensando en vender su voto. Ustedes están pensando en no hacer una buena elección en estas próximas elecciones. Ya se viene Senado. Ya se viene Cámara. Ya se vienen las presidenciales. Y muy seguramente van a estar votando por los mismos de Odebrecht. Ya están pensando en votar por los mismos de Reficar. Pero ya eso se los olvidó. Porque son bellas durmientes. Porque no despiertan y ven la realidad de este país. Yo en mis videos por lo general trato de que la rabia que siento con estas cosas que pasan en el país no se vea tanto. Pero es que llegar aquí a La Guajira y ver todo esto sabiendo que esto es un departamento rico a cualquiera le vuelve el bloque. A cualquiera lo indigna. Nuestro país lo estaba matando la corrupción. Ya no hay credibilidad en el Congreso ni en la justicia. Corrupción cuando lo miremos en presidencia en la fiscalía en las altas cortes donde nos metamos hay corrupción. Pero usted está pensando en votar por esos mismos. Entonces ¿de qué se queja? Y entonces ¿por qué va a pelear si elija a los mismos y a las mismas? Pero a usted a ese poco le importa. Le importa más el partido de fútbol. Le importa más las tenovelas los realities. Eso es lo que realmente le importa a usted. Señores despertemos. Eso no nos contribuye a tener un mejor país. Seguimos como bellas durmientes mientras los corruptos se comen este país a pedazo. Pero no. Vamos a ver qué es lo que está pasando en Venezuela. Chao. Después de haber grabado este video la tristeza abargaba mi corazón. No podía creer que hermanos colombianos vivieran de esta manera. Y aún me duele más al saber que tenemos la solución de estos problemas en nuestras manos. Pero nosotros los de abajo peleamos por los de arriba y nos mantienen divididos mientras ellos se hacen ricos con nuestros recursos. Pasaron horas para poderme reponer de tanto dolor que sentí en mi alma. Despierta Colombia es hora. La vida. La vida. La vida. Gracias por ver el video